Acá continuamos con muchísimo más y tengo pasión por presentar al próximo invitado porque es verdaderamente apasionante su obra y su película Cuenoch que está a punto de estrenar la próxima semana el 6 de septiembre. Ya vamos a entrar en muchísimos más detalles respecto de la fecha pero hay que reivindicar la calidad y el primer nivel con que se realiza producción audiovisual acá en la ciudad de Rosario y él es uno de los grandes exponentes. Estoy acá con Mario Caporalli. ¿Cómo estás Mario? Muchas gracias por todo eso. Bien, contento, contento de que finalmente después de un proceso largo bueno, sale esta obra que es... llevó tiempo y mucho trabajo de muchas personas muy diferentes y es ahora el momento de cosechar los frutos, lo lindo de mostrarlo que es la primera vez que hago algo que lleva tanto tiempo de elaboración. Bueno, y también que seguramente proliferará porque más allá de la temática, la imagen, la calidad estética ahora vamos a ver algunas imágenes acá en pantalla pero quiero que nos cuentes inicialmente vos la pregunto obligada. ¿De qué va toda esta aventura? ¿De qué va Cuenoch? ¿De qué va Cuenoch? Bueno, Cuenoch significa en idioma com, lo que comemos nosotros o nuestro alimento. Salió justamente... ¿Sería comida tal vez? Algo así. ¿A qué es lo que comemos? Lo que metemos en nuestro alimento. Las expresiones en idioma com, a veces justamente la película tiene mucho esto como de la traducción. Hay mucha traducción, mucha comunicación entre pueblos que hablan distintos idiomas y bueno, en el con pasa esto, ¿no? Que las traducciones a veces son así, tienen como una poética muy diferente a, digamos, a lo que nosotros, a cómo nos expresamos nosotros. Entonces, la traducción que hice fue así, lo que comemos nosotros, que salió de una frase de la película que es Maiche Conoc, Sabotaca y Ke, Raka y Agani, Raka y Chek. ¿Y qué significa todo eso? Que nosotros comemos, ella va de una joven indígena que va como a un palacio de una suerte de varonesa, una señora, a reclamar por el cese del desmonte y reivindicando un poco lo que es la alimentación nativa, la medicina tradicional indígena, ¿no? Que se encuentra en el monte. En los yuyos, en las plantas, en los animales silvestres, nativos. Y un poco la película va de eso, como ese encuentro, como ese encuentro es la excusa para revisar un poco como ese... Ese no encuentro entre las... El desencuentro también. El desencuentro entre la como visión indígena, digamos, ancestral, la mirada que tienen los pueblos indígenas sobre la naturaleza y la mirada que tiene un poco la industria blanca, occidental, extractivista. Bueno, es como una historia fantástica, de algún modo. Yo quise hacer como una suerte de Game of Thrones criollo. Y totalmente sobrenatural. Inclusive te puedo decir, por material que me has mostrado, lo que vemos las imágenes que estamos viendo un poco en pantalla es apenas un canapé de todo lo que muestra la película. No solamente con la calidad de imagen, sino con la construcción de los escenarios. ¿Cuánto tiempo de preproducción llevó todo esto? Mirá, fue un proceso muy arty y muy experimental. A ver. O sea, porque fue extendido, en total fueron unos cinco años desde que encontré una locación de la que me enamoré y dije, bueno, vamos a hacer el Palacios acá, en esta casona, también a la que teníamos acceso. Y bueno, después fue mucho trabajo de... un trabajo real de deconstrucción y de identitaria y cultural. Yo llegué al barrio Tova de Rosario para relacionarme con la comunidad Com, con un cuadernito mega histérico, tratando de anotar cosas. Y bueno, como que me encontré con gente que, viste, estaba quizás cansada de que vayan a hacer documentales o que vayan a preguntarles así, en ese ánimo de nuevo, ¿no? Como medio colonizador de querer averiguar cosas y anotar y qué sé yo. Y de nuestros ceráculos aristocráticos vamos a llevar su información al resto del mundo. También, ¿no? Como... fue toda una crisis, o sea, fue toda una crisis y formas de rever la producción, de cómo acercarse, cómo retratar, si uno puede realmente retratar. O sea, ¿quién soy yo para retratar a una comunidad indígena? Entonces hubo, en la construcción de la película, hubo muchas de esas idas y vueltas donde finalmente nos hicimos como muy amigos con la comunidad Com. O sea, muy valioso el encuentro de un aprendizaje real que me transformó a mí y nos fue transformando a todo el equipo, ¿no? Y también eso, como en un momento, por ejemplo, yo tuve como lo que decimos script doctors, son como doctores de guión, gente con la que yo iba cotejando el guión, viendo, y bueno, todo el tiempo cambiaba el guión a medida que íbamos produciendo. Entonces, en un momento me dijeron, che, ya como que deja de retratarnos a nosotros, metete a retratar tu cultura. Entonces ahí como que surgió la idea de rever un poco, no sé, las bases a lo mejor del cristianismo, de, bueno, cosas, cómo justamente nuestra ciencia occidental abraza y abrazó, digamos, históricamente las cuestiones de las plantas, de lo nativo, digamos, como esto de que, no sé, traían, hacían campañas y traían, no sé, investigadores naturalistas suecos, contrataban a suecos para irse en campaña por el desierto, por ejemplo, en el sur era la campaña del desierto, en Chaco también hubo una gran campaña. Y pienso también en el desafío y en lo complicado que es llevarlo al lenguaje audiovisual, pero también es una tarea muy movilizante, como vos estás contando, porque fuiste realizando un acto de invocación que te fue transformando a vos y a través de esa transformación personal también transformando a la película, al film. ¿Quiénes son los actores que te acompañan? Está buenísimo nombrarlos. Bueno, está la señora, Roque Laché, que en idioma com significa la señora blanca o la criolla, Roque, como el blanco, como le dicen en com, en com black tack. Ella, Shani Shevanetti, que es una chica que ahora vive en Buenos Aires, pero es de Acebal, que hace burlesque, es una artista burlesque. Ruperta Pérez, que es nuestra nata galaté, que es como la persona guía que ostenta saber en la comunidad com. Es como una suerte de cacique en su comunidad. Bueno, ellas son como las dos fuerzas. Y después tenemos a una Aylén Janis Pedraza, que hace una joven com, que es la que va como en nombre de la comunidad a exigir el cese del desmonte. Este, ¿quién más tenemos? Va Diego Bosch, como un hermano adoptivo de esta familia Com, que también ahí era como, che, pero este no es indio. Es un hermano antiguo. Era más, parecía más un vikingo, un colorado. Así que bueno, también fue jugar y explorar todas estas cuestiones de la fisonomía, también como se vivió mucho en el siglo XVIII y anteriormente, como esto de evaluar... Mucha investigación previa también se ve. Esta cosa lombrociana, como la peli también tiene mucho esto, como de mirar y poner en evidencia cosas que sucedieron en la historia, también a través de los textos. Esta mirada lombrociana que hubo durante tanto tiempo de lo étnico. Mucha investigación. Me estaba preguntando a los actores, ¿quién más? Omar Serra. Omar Serra. Nada, mira, no me pongo de pie porque me salgo de foco, directamente. Qué genialidad. Una aparición estelar de Omar Serra. Sí, divino Omar. Nada menos. Nada menos. Sebastián Tiscornia. Sebastián Tiscornia. También. Hay muchos personajes secundarios también, porque es una película que sí, que aparecen personajes todo el tiempo. Ahora, ¿y cuánto dura? Todo esto que le estás contando, ¿cuánto dura más o menos el film? Es corta. Es una hora y diez, más o menos. Una hora y doce minutos. Ahí vamos. Hace falta también mucho ingenio y muchísima astucia para poder condensar toda esa información en apenas una hora y diez de película. ¿Tuviste que hacer recortes por todos lados, por todo sitio? Mucho recorte. Mucho recorte porque aparte la película se armó como una suerte de rompecabezas con un guión muy mutante, donde hubo, yo te digo, mucha clínica de obra, conversaciones con distintas personas que me ayudaron a rever el guión, a retrabajarlo. Entonces, sí, quedó mucho material afuera, pero bueno, yo me considero como un artista que incursiona en la cinematografía. Como que tengo distintos, sí, distintas ramas de mi producción, trabajo con distintos medios, con fotografía, con performance, con música. Así que todo eso, espero que vea la luz, porque es un material hermoso que, bueno, me va a salir. No quedó en esta edición, pero sí lo voy a mostrar en un momento porque hay cosas muy lindas. como una suerte de resignificación de cuan oca. Algún lugar, alguna beta le vas a encontrar para volver a, para incluir todo ese material. Ahora, con tantos años de trabajo, quiero preguntarte justamente en el orden de lo insólito, lo más inusitado, lo más insólito atípico que te ha ocurrido a lo largo de este rodaje. ¿Cuántas cosas deben haber pasado? No me puedo imaginar. Aparte con las figuras que actúan, con los lugares en donde te has metido también. Mira, una cosa insólita que me pasó fue uno de los actores que lo hicimos chapotear en el Arroyo Frías. Y que, bueno, como que él descubrió, decía, yo no sé por qué me siento tan bien en el agua. Y cada vez que tenía como muchas escenas en el agua y que tenía que sumergirse. Y, bueno, ahí como en el encuentro con los otros caciques y con las otras personalidades y referentes del mundo indígena, bueno, él como que descubrió que tenía algo de sangre guaraní. Entonces le explicaron, y bueno, pero el guaraní es un ser de agua. Ahí va. Y él estaba así todo como conmocionado. Fue lindo ese momento. Un acto de redescubrimiento total. Y a vos te pregunto en lo personal, porque ya dije que este fue un acto de invocación también que vos realizás justamente para que salga un material de forma tan fidedigna también, lo que vos querés comunicar. ¿Cómo te transformó a vos, Mario, todo esto? ¿Cómo te ha transformado internamente? ¿O qué es lo que vos invocaste? Y el deseo de poder transmitir a partir de lenguajes contemporáneos, si se quiere, como que abrazan el absurdo, que abrazan el humor, el ridículo, que de por sí se trata de una imagen, de una representación, poder acercarme a temas que quizás son dolorosos, o sensibles, o muy políticos. Y bueno, eso es como quizás es un deseo o una meta y una semilla que me gusta pensar que mi obra puede florecer en ese sentido, de poder abarcar esos temas haciendo lo que uno hace, que no es, digamos, una política dura, pero sí poder plantear temas o relacionarse con temas desde otro lugar, que es el arte o la mirada estética. Y bueno, eso para mí fue como el desafío, poder situarme en ese lugar y decir, bueno, por acá estamos. Así es, y por acá sigamos. Por el monte nativo. Quiero que haya muchos bosquecitos, que haya animales silvestres, y que haya plantitas, y que descubramos lo hermoso que es las plantas y los frutos que se pueden comer y que no los conocemos. Y ya esa es la intención de generar interés. Creo que de eso va esta obra, de construir un poco, de poder provocar reflexiones, a la vez que divertir, entretener y generar interés por estas cuestiones. Vamos a ver, muy genuino todo esto que estás planteando. Se nota algo muy pristino, muy puro, podríamos decir, que nace de vos, haciéndole frente para llegar hasta ahí a todos los desafíos. Y hablando justamente de desafíos y de retos, ¿qué es lo que implica realizar producciones de este nivel en la ciudad de Rosario, más allá de la complejidad que de por sí tiene el cine? Solo que acá en Rosario muchas veces los recursos son pocos, los avatares presupuestarios también golpean muy fuertemente a la hora de hacer cine o de querer producir un material audiovisual de primer nivel, de alta gama, de primera calidad. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo va el reto también por ese lado a la hora de producir cine acá en Rosario que es tan complejo? Mira, yo en ese sentido me di la cabeza contra la pared grosso. O sea, porque yo no sabía, de hecho, a la mitad de la producción dije en qué me metí y muchas veces dije nunca más, no me agarran más. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo fui a ver hace unos días una película del Cairo, El Escuarzo, y bueno, estaban los directores, el director y el productor, y ellos contaban que estuvieron en un desarrollo de siete años antes de empezar a filmar. Yo, por ejemplo, no tenía el guión y empecé a filmar y pasaba todo el tiempo que yo ya tenía la actriz y tenía la locación porque decía quiero que sea acá, pero la locación en dos semanas desaparecía porque la iban a pintar toda y yo quería filmar con la... Entonces, mi proceso fue correr y fue muy experimental en el sentido de que realmente fue un experimento de, bueno, no tengo el guión claro pero empecemos y lo vamos a ir construyendo en el camino y después la actriz se iba de viaje para siempre a Europa entonces dije, bueno, armo el esqueleto, armo un esqueleto de guión y hice todas las escenas donde ella aparecía y después filmé todo lo del medio. O sea, no fue un proceso de cine a nivel industria como se suele bueno, y en el sentido presupuestario también, un delirio. O sea, fue a veces... Porque también mi segundo nombre es pretencioso y a pesar de no tener los recursos yo quería... Fuiste para adelante igual. Quería que se vea como... La imagen como muy buena calidad y que... Que se ve, que se ve completamente y creo que todo eso es lo que vuelve a esta película una aventura muchísimo más valiosa. Es algo que se revaloriza más allá de una cosa prefabricada con el presupuesto, esa cosa industrial de comedia de puertas estándares o de vil pasatista. Este tipo de producción revaloriza al cine. No solo local, revaloriza al cine en general. ¿Cuándo se estrena entonces Kwonok? Y tenemos un preestreno ahora que es una función especial en el Cine El Cairo, el cine muy hermoso, el 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre a las 20, 30 horas. Ahí vamos. Es una función gratuita, es la primera que bueno, van a estar todos los... el equipo técnico, los actores, es un poco el primer ritual cinemático ahí como para compartir esto y bueno, y después empieza la rueda de buscarle los festivales, buscarle los espacios, salas, empieza... ya esto es... llevó 5 años hacerla, así que va un par de añitos puede estar girando ahí. va a estar en movimiento, claro que sí. Claro que sí. Esperemos que se muestre mucho, que se vea mucho y bueno, también es muy linda la instancia de la proyección, me parece que es... que es algo lindo en sí, es como un ritual para mí. Y vamos a estar ahí disfrutándolo, claro que sí, en El Cairo, disfrutando de Kwonok. Muchas gracias Mario por haber venido acá. Lucas, gracias. Un placer. Un placer por invitarme. Un lujo y siempre sos bienvenido acá, siempre sos bienvenido. Todos a ver Kwonok, entonces, este cine de primer, primer nivel con una temática tan atrapante, tan movilizante que nos atraviesa. 6 de septiembre allí en El Cairo, calle Santa Fe y Sarmiento por calle Santa Fe, mejor dicho, allí vamos a estar disfrutando de este film. Breve pausa y en breve volvemos con muchísimo más.